En 1805, Thomas Jefferson, el tercer presidente de los Estados Unidos, mencionó por primera vez Cuba y evocó la importancia estratégica de la isla, subrayando el hecho de que sería una agregación perfecta para la Unión Americana, dada su situación geográfica, constituía un baluarte para la Florida y permitía el control hacia la ruta de Panamá. Agregó Thomas Jefferson, la conquista sería fácil. En aquel momento Cuba era una colonia española y todavía no había nacido el movimiento independentista. Unos años después, un estratega llamado John Quincy Adams elaboró una teoría, la llamada teoría de la fruta madura en 1823, luego sería presidente de los Estados Unidos también, y explicó que existían las leyes de gravitación física y que cuando una manzana llega a madurez, naturalmente por las leyes de gravedad cae al suelo. Y agregó que existían también las leyes de gravitación política. Explicó que con el desarrollo del tiempo, con dada la conexión poco natural de la isla de Cuba con España, por razones geográficas, según el transcurso del siglo XIX, los lazos entre Cuba y España se debilitarían y los con la Unión Americana se reforzarían. Obviamente, el pueblo de Cuba tenía otras aspiraciones que formar parte de la Unión Americana. Los Estados Unidos intentaron comprarle Cuba a España no menos de seis veces. La última oferta la hizo el presidente James Pierce y ofreció 130 millones de dólares en 1851, oferta rechazada por España. En 1868 empieza el movimiento emancipador cubano, liderado por Carlos Manuel de Céspedes. Céspedes era un esclavista que había entendido que no podía exigir la libertad de Cuba sin exigir primero la libertad para todos los hijos de Cuba. Y liberó a sus esclavos. El primer acto político de Cuba como nación en armas fue la liberación de los esclavos. Es el único caso en América Latina, salvo Haití. Céspedes siguió el ejemplo de Toussaint Louverture. En Haití, primera nación en conseguir la independencia, primera nación victoriosa, primera revuelta victoriosa de esclavos desde Espartaco. La vecina Haití, primera nación de América Latina en conseguir su independencia, le indicó el camino al resto del continente. Y ese camino fue recorrido también por Cuba, última nación en conseguir su independencia. La primera guerra, la llamada guerra de los diez años, acabó con el famoso pacto de Sanjón, un pacto sin libertad ni independencia, un fracaso debido a las divisiones que había en el seno del movimiento emancipador, divisiones entre el presidente de la República en armas y el jefe del parlamento Cisneros Betancur. Y la división entre las fuerzas patrióticas llegó el fracaso de Sanjón. Obviamente, los cubanos no aceptaron el desenlace de Sanjón y algunos, liderados por Maceo, emprendieron, lanzaron la guerra chiquita. Pero va a aparecer una figura nacida en 1853, José Martí. Lo primero que va a hacer José Martí es analizar las razones del fracaso de la primera guerra de independencia. Y se dio cuenta de que las divisiones entre las facciones favorables a la emancipación eran la razón clave del fracaso de Sanjón. Lo primero que hace Martí, una de las primeras cosas, una de las primeras empresas es federar a todas las fuerzas favorables a la independencia de Cuba. Y por eso funda el Partido Revolucionario Cubano en 1891. Y es importante esta fecha porque para entender por qué hay en Cuba hoy un solo partido, el Partido Comunista de Cuba, hay que volver a 1891. Si no entendemos 1891, no podemos entender 1965 y la fundación del Partido Comunista de Cuba. Martí federa las fuerzas y lanza la llamada guerra necesaria en 1895. Dura tres años. en 1898, en el momento en que los cubanos estuvieron a punto de cosechar los resultados, los frutos de 30 años de lucha, los Estados Unidos, que habían apoyado a España durante la primera guerra de independencia, la famosa guerra de los 10 años, los Estados Unidos intervinieron militarmente en 1898 para impedir que los cubanos consiguieran su independencia. Los archivos están desclasificados ahora para el período y ese era el objetivo de los Estados Unidos, impedir que los cubanos consiguieran su independencia. Cuando se firma el tratado de paz, el tratado de paz se firma entre los Estados Unidos y España sin la presencia de los cubanos que habían luchado durante tres décadas. Calixto García, el veterano combatiente no pudo entrar en Santiago, el que había luchado también durante tres décadas. Obviamente, esa afrenta hecha a uno de los más eminentes representantes del movimiento emancipador quedaría en la memoria colectiva. Los Estados Unidos deciden entonces ocupar militarmente el país. El gobernador Leonardo Wood tuvo el mérito de la franqueza. Dijo, controlamos el país. Los Estados Unidos mantuvieron en sus distintos cargos a los representantes de la España derrotada. Luego se reúne en 1901 una asamblea constituyente para redactar una nueva constitución. Los Estados Unidos imponen un texto, un texto llamado la enmienda Platt. La enmienda Platt que destrozaba cualquier noción de independencia. Entre los distintos puntos estipulaba lo siguiente. Uno, los Estados Unidos se otorgaban el derecho de intervenir militarmente en los asuntos internos de Cuba cada vez que lo estimaran necesario. El segundo punto, el gobierno de Cuba, la República de Cuba no podía firmar ningún convenio, ningún acuerdo con ninguna nación del mundo sin el visto bueno de los Estados Unidos. El tercer punto más conocido, los Estados Unidos se apoderaban, o mejor dicho, Cuba tenía que arrendarle a los Estados Unidos una parte de su territorio nacional para la construcción de una base, la famosa base de Guantanamo. Es un acuerdo muy interesante porque estipulaba lo siguiente, un acuerdo de 99 años, renovable de modo indefinido, a partir del momento en que una de las dos partes esté de acuerdo para renovarlo, para la suma de cuatro mil dólares dólares anuales. Yo creo que un estudio en Torremolinos cuesta más que cuatro mil dólares al año. Obviamente, la primera reacción, el primer movimiento de la Asamblea Constituyente cuando leyó el documento fue rechazar ese documento que destruía cualquier posibilidad de independencia para Cuba. Pero los Estados Unidos impusieron la enmienda y le dijeron a la Asamblea Constituyente, o una república imperfecta, así la llamaban en realidad, una república neocolonial, ninguna república, o una ocupación militar indefinida. Después de virulentos debates, una pequeña mayoría, 16 votos a favor, 11 en contra, aceptaron integrar la famosa enmienda plata a la Constitución. Así nacía la república neocolonial. Obviamente, esa nueva afrenta quedaría en la memoria colectiva del pueblo cubano. Y hay que entender esto para poder entender 1959. ¿Cuál fue el resultado de la enmienda plata? Bueno, el primer presidente electo fue el anexionista Tomás Estrada Palma. Reivindicó su ideología anexionista porque él dijo que no concebía el futuro de Cuba sin una relación estrecha con los Estados Unidos. Y como saben ustedes, los Estados Unidos nunca aceptan las relaciones simétricas. Una relación con los Estados Unidos es forzosamente una relación asimétrica de dominante a dominado. Tomás Estrada Palma tenía la ciudadanía norteamericana. El día de la elección se encontraba en los Estados Unidos y había vivido ahí varias décadas. ¿Cuál fue el resultado de esa enmienda plata? Gobiernos débiles, frágiles, desprestigiados y una inestabilidad crónica. Inmediatamente, Estados Unidos hizo uso de la enmienda plata. Intervención militar en 1903. Intervención militar en 1906. Intervención militar en 1909. Intervención militar en 1913. Intervención militar en 1913. Esa era la república neocolonial. Hay una anécdota que ilustra y que explica 1959. En 1920, el presidente de los Estados Unidos, Woodrow Wilson, decide mandar a un representante especial a la isla, el famoso, el tristemente famoso Enoch Crowder, sin avisar al gobierno, al presidente de la época, Manuel García Menocal. Cuando Manuel García Menocal se entera de la inminente llegada de desenviado especial, expresa su asombro en un correo diplomático escrito. ¿Cuál fue la respuesta del presidente Wilson? No mediante una llamada telefónica, mediante un correo diplomático oficial. Cito de memoria, el presidente de Cuba, perdón, el presidente de los Estados Unidos no necesita la autorización del presidente de Cuba para mandar a un enviado especial. Esa era la Cuba neocolonial, donde se podía humillar al primer magistrado de la nación. Obviamente, eso quedaría, repito, en la memoria colectiva del pueblo cubano. En 1933 surge un movimiento revolucionario liderado por los estudiantes y emerge una figura que ocuparía la vida política durante varias décadas. Un sargento, un sargento llamado Batista, se presenta como el defensor de las aspiraciones populares, que eran soberanía nacional y justicia social. Pero inmediatamente traiciona y se reúne con el embajador de los Estados Unidos, Sumner Wales, y empieza a conspirar contra el gobierno de los 100 días, el gobierno revolucionario liderado por el profesor universitario Ramón Grau San Martín. Empieza ese gobierno que va a durar poco tiempo, cuatro meses, 127 días exactamente. Toma algunas medidas constructivas, pero no dura, porque está la traición de Fulgencio Batista. Asesina al alma de la revolución del 33, que era Antonio Guiteras y sepulta ese movimiento emancipador. Luego, durante toda esa década, hasta el 40, va a gobernar entre bambalinas, se van a suceder cuatro o cinco presidentes, hasta la adopción de una nueva constitución en 1940. Una constitución, diríamos, progresista para la época, aunque nunca preveía, por ejemplo, la reforma agraria, la reforma agraria de mayo de 1959, se basaría en la constitución del 40. Pero, obviamente, nunca se adoptaron los decretos de aplicación de esa famosa, de muchos aspectos de esa famosa constitución, entre los cuales estaba la famosa reforma agraria y la prohibición del latifundio. Batista es electo, digamos, democráticamente para la época. Batista, dirige el país durante cuatro años, su mandato está marcado por la corrupción y después se va a abrir en Cuba un periodo llamado auténtico. Va a volver a aparecer la figura de Ramón Grausa Martín, pero ya no era el revolucionario del 33, ya era un representante de la burguesía, defensor de las jerarquías sociales, de los intereses establecidos. Va a gobernar cuatro años, le va a suceder su primer ministro, Carlos Príos Ocarrás, gobiernos, para resumirlo en una expresión dicha por el amigo Max Lesnick, que vivió esa época, gobierno de ladrones, gobierno de corruptos. En 1952, a tres meses de las elecciones presidenciales, vuelve a aparecer la figura de Batista. Batista, que era candidato, sabía que iba a perder, que no tenía la más mínima posibilidad, que Raúl Chivás, el hermano del fallecido Eduardo Chivás, líder del partido ortodoxo, el portavoz de la política vergüenza contra dinero, emerge, vuelve a aparecer Batista y orquesta un golpe de Estado, el 10 de marzo del 52. Suspende las garantías constitucionales, cancela las elecciones, aumenta su salario, aumenta obviamente el salario de las Fuerzas Armadas y de la policía, e inaugura un régimen de terror que duraría hasta el primero de enero del 59. Para esas elecciones, un joven abogado llamado Fidel Castro era candidato a representante por el partido ortodoxo, que era el partido que agrupaba a las fuerzas más progresistas de la época. Primero, Fidel Castro presenta una denuncia ante el tribunal por el golpe de Estado, pero obviamente eran tribunales dominados por Batista. Entonces, decide lanzar, optar por la única vía para restablecer el derecho de Cuba y de los cubanos a decidir de su destino a lanzar un movimiento armado. El 26 de julio del 53 agrupa a unos 160 jóvenes y lanza el famoso ataque al cuartel Moncada. Es un fracaso operacional, ya que la mayoría de los asaltantes fueron o murieron en combate en el asalto o fueron torturados y asesinados por la tiranía batistiana, pero fue un éxito político y eso lo dijo el embajador de los Estados Unidos de la época. Dijo la gesta de esos jóvenes y su disposición a morir va a impresionar a los cubanos. Fidel Castro toma el camino de la Sierra Montaña, logra escapar, pero lo captura el ejército batistiano, está en la Sierra Maestra, la orden que dio el coronel el coronel chaviano fue ejecutar a todos los revolucionarios, pero había un sargento decente, o sea que no todos los sargentos son malos, había uno decente llamado Pedro Sarría que decidió proteger a Fidel Castro y llevarlo a la cárcel con su famosa expresión las ideas no se matan. Fidel como era abogado asume su propia defensa y presenta su famoso requisitorio alegato la historia me absolverá adoptando como defensa la doctrina de ruptura que consiste en sentar en el banquillo de los acusados a los propios acusadores una técnica una doctrina que adoptaría Jacques Vergès eminente abogado reuniones cuando defendería a los revolucionarios argelinos es condenado a 15 años de prisión Batista después de dos años decide sintiéndose fuerte en el poder decide amnistiarlo también hubo una campaña una campaña pública a favor de su liberación y Fidel Castro se exila a México para emprender un movimiento guerrillero ahí conoce al Che y año y medio después desembarca con sus 80 compañeros en la famosa playa de las coloradas y lanza el movimiento guerrillero que va a durar 25 meses durante todo el periodo de lucha armada los Estados Unidos van a apoyar a Batista lo van a apoyar hasta los últimos instantes el 23 de diciembre de 1858 una semana antes del triunfo de la revolución en una reunión del consejo de seguridad nacional el director de la CIA Alan Dules dice textualmente tenemos que impedir la victoria de Castro en aquel momento no había absolutamente ningún lazo con la unión soviética por eso vamos a ver que el marco de la guerra fría carece de fundamento para explicar el diferendo o el conflicto unilateral que los Estados Unidos imponen a Cuba cuando triunfa la revolución el primero de enero de 1959 el gobierno provisional podríamos decir que es un gobierno bastante moderado liderado por el juez Manuel Urrutia los Estados Unidos expresan inmediatamente su hostilidad para con el nuevo gobierno uno le abren los brazos a todos los esbirros de Batista a la alta burguesía que robó que saqueó los fondos del tesoro nacional 424 millones de dólares y lanza inmediatamente en las primeras semanas del 59 una campaña de desprestigio contra la justicia revolucionaria la primera medida en su primer discurso Fidel Castro el primero de enero del 59 en Santiago de Cuba uno dice esta vez no va a pasar lo que pasó en 1898 el 59 se explica por el 98 y también le dijo al pueblo vamos a aplicar la justicia a los responsables de crímenes de sangre y los tribunales revolucionarios hicieron esa labor obviamente una justicia revolucionaria es por definición una justicia expeditiva en las primeras semanas del 59 500 personas unas 500 personas fueron ejecutadas eso le permitió a Cuba evitar lo que pasó en Francia en 1945 que pasó en Francia durante la depuración 10 mil ejecuciones y de ellas 9 mil extrajudiciales para evitar una venganza popular se aplicó la justicia revolucionaria obviamente la posición de los Estados Unidos irritó al gobierno revolucionario los Estados Unidos que habían apoyado a la tiranía de Batista que según el propio senador Kennedy en aquella época había asesinado su régimen le había costado la vida 20 mil cubanos ellos los Estados Unidos que mantuvieron un silencio durante los 25 meses de lucha armada durante todo el régimen batistiano a pesar de recibir los informes de sus representantes diplomáticos que subrayaban que la mayoría de los asesinatos eran cometidos eran cometidos por las fuerzas batistianas en mayo del 59 Cuba hace una reforma agraria obviamente afecta los intereses de varios países entre los cuales los Estados Unidos empieza a protestar la administración Eisenhower exigiendo una indemnización porque conviene recordar que en el 59 se hizo una nacionalización no una confiscación como en 1917 en Rusia una nacionalización lo que significaba una indemnización basándose obviamente la indemnización se basaba en las declaraciones fiscales de las empresas extranjeras obviamente esas empresas para evadir impuestos declaraban llevaban décadas declarando un valor inferior al valor real de la empresa los Estados Unidos exigieron entonces una indemnización inmediata efectiva y justa esa era la expresión inmediata quería decir inmediatamente lo que obviamente Cuba no podía pagar ya que las pocas reservas del tesoro nacional estaban en bancos de la Florida justa significaba al precio que decidieran los Estados Unidos algo que no prevé el derecho internacional que estipula que el país nacionalizador tiene las prerrogativas de dictar las condiciones y efectiva significaba en dólares pero era un pretexto era un pretexto que usó la administración Eisenhower para imponer las primeras sanciones económicas en 1960 en julio del 60 arrebatando la Cuba la cuota azucarera vamos a ver que va a evolucionar la retórica diplomática de los Estados Unidos para justificar la persistente agresión contra Cuba Eisenhower explicó las medidas de retorsión económica de julio del 60 por el proceso de nacionalizaciones luego cuando Kennedy en febrero del 62 va a imponer sanciones económicas totales va a explicar que es por la alianza de la Unión Soviética pero están los archivos desclasificados que dijo Alandules en marzo de 1960 lo parafraseo con el transcurso del tiempo Cuba se va a acercar a la Unión Soviética y eso va a ser un desarrollo positivo para nosotros porque conviene recordar que la primera postura del gobierno cubano para con los Estados Unidos fue tener relaciones cordiales obviamente simétricas esta vez de igual a igual y los Estados Unidos rechazaron esta propuesta cuando Cuba que fue atacada inmediatamente con la complicidad de las autoridades norteamericanas en los primeros meses del 59 bombardeada bombardeada cañaverales quemados etcétera cuando le pidió a los Estados Unidos que cumpliera con un contrato que había firmado Batista y entregar armas se negó los Estados Unidos luego se negaron los Estados Unidos a respetar el contrato luego entonces Cuba primero se dirigió a Europa Occidental para su defensa para comprar el armamento necesario a su defensa los Estados Unidos presionaron a Inglaterra a la Francia del general de Gaulle que tenía sus preferencias porque en una declaración pública dijo de Gaulle no queremos mandar armamento a Cuba porque hay es una zona de conflicto hay tensiones con República Dominicana de Gaulle que tomó esas precauciones con Cuba no las tomó dos meses antes con el general Trujillo ya que le entregó armas Inglaterra se dio a las presiones Francia se dio a las presiones y un pequeño país Bélgica los más pequeños siempre son los más valientes decidió no ceder a las presiones y mandó un buque lleno de armas francés el famoso buque la Cuba y cuando llegó el 4 de marzo del 60 a Cuba explotó en misteriosas condiciones obviamente los Estados Unidos dijeron que no tenían nada que ver con eso el ex diplomático Wayne Smith que en paz descanse que era amigo de Cuba fue más franco dijo yo no sé si lo hicimos podríamos negar que lo hicimos pero nadie nos va a creer es probable que lo hicimos entonces Cuba no tuvo más remedio dadas las circunstancias que tejer una alianza estratégica con la Unión Soviética repito los Estados Unidos querían que Cuba se aliara con la Unión Soviética para tener un pretexto e incrementar la agresión en los años decía Kennedy dijo que es por la alianza con la Unión Soviética la razón por la cual imponemos sanciones económicas totales luego en los años 70 y 80 cambió otra vez la retórica ya no se trataba de las nacionalizaciones ya no se trataba de la Unión Soviética se trataba de la ayuda que daba Cuba a los movimientos revolucionarios e independentistas en América Latina y África luego en 1989 cae el muro de Berlín dos años después desaparece la Unión Soviética Cuba está confrontada a la peor crisis de su historia si la retórica estadounidense hubiera tenido algún fundamento los Estados Unidos hubieran normalizado las relaciones con Cuba que hicieron incrementaron las sanciones esgrimiendo esta vez otro argumento los derechos humanos y la democracia ese era el motivo por el cual los Estados Unidos imponen en el 92 la famosa ley Torricelli que es una aberración jurídica porque porque es extraterritorial un estudiante de derecho de primer año sabe que una ley nacional no puede ser extraterritorial la ley francesa no se puede aplicar en España la ley italiana no se puede aplicar en en Inglaterra sin embargo la ley Torricelli que estipula que cualquier barco exterior que entre en un puerto cubano durante seis meses no va a poder entrar en un puerto americano es extraterritorial ¿cuál era el objetivo? Cuba acuérdense cuál era la situación de Cuba en el 91 92 92 pudo vivir con las reservas nacionales en 93 Cuba no tenía nada en el 90 cuando desapareció la Unión Soviética Cuba perdió el 85% de su comercio exterior el PIB cayó en 30 puntos economía paralizada dieta calórica dividida por dos para los cubanos en Francia cuando ya hay recesión lo que se llama recesión o sea que el crecimiento económico es menos del 2% ya destruimos los servicios públicos reducimos desmantelamos el 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 estado de bienestar etcétera imagínense lo que significa una caída de 30 puntos del PIB en ese momento en que Cuba necesitaba desarrollar su comercio con el resto del mundo los Estados Unidos adoptan una ley para impedir ese desarrollo cuatro años después el el liberal Clinton el progresista Clinton puedo decir progresista o me va a insultar bueno la política América Clinton era considerado como un liberal que hace Clinton adopta la ley Helms Burton que es una en el 96 que es una doble aberración jurídica porque no solo es extraterritorial como la Torricelli sino que es también retroactiva o sea que se aplica para hechos ocurridos antes de la adopción de la ley nosotros sabemos que un principio básico del derecho y del derecho internacional público es la no retroactividad de las leyes salvo si favorece a las partes si por ejemplo el gobierno español dice decide vamos a aumentar los sueldos de todos los españoles en un 10% a partir del primero de enero de 2024 de forma retroactiva eso se puede se puede hacer es un ejemplo no les va a aumentar el sueldo pero cuando se trata de sancionar adoptar una ley que perjudique las partes o que tenga un impacto no puede ser retroactiva que estipulaba esa ley estipulaba que las empresas extranjeras que invertían en propiedades nacionalizadas en los años 60 y que pertenecían a ciudadanos norteamericanos o ciudadanos cubanos que luego consiguieron la nacionalidad corren riesgos de sanción ¿cuál es el resultado para Cuba? si una empresa hotelera tiene dos proyectos uno en República Dominicana y otro en Cuba ¿qué opción va a elegir? obviamente la de República Dominicana porque va a haber menos dificultades porque cuando los Estados Unidos quieren ser malos y aplicarse sanciones son muy buenos en ser malos son profesionales saben a qué apuntar luego llega Bush el hijo en el 2000 después de de una decisión de la Corte Suprema a pesar de que su adversario había conseguido más votos la Corte Suprema decidió que Bush era el nuevo presidente ese es el ilustra la vitalidad de la democracia americana puedes perder y ganar y ser nombrado ¿qué hace Bush? Bush en el 2004 adopta crea esa famosa comisión comisión de asistencia para una Cuba libre y adopta un paquete de medidas sanciones las sanciones más emblemáticas eran las que dividían a la familia cubana del 2004 al 2009 los cubanos de los Estados Unidos sólo podían viajar 14 días cada tres años a la isla con tal que demostraran que tenían a un miembro directo de la familia en la isla pero Bush dio una nueva definición de la familia para nosotros un tío es un miembro de la familia un primo es un miembro de la familia pero no para los cubanos sólo eran miembros de la familia los abuelos los padres las parejas marido esposa y los hijos o sea que el cubano que sólo tenía un primo el cubano de Coral Gables que sólo tenía un primo en Marianao nunca más podía regresar a su país ni siquiera 14 días cada tres años ahora voy a ver si siguen un poco lo que digo también decía otra cosa limitaba limitaba el importe de las remesas 100 dólares mensuales a un miembro directo de la familia un mexicano podía mandar 500 dólares un salvadoreño mil dólares al mes pero los cubanos sólo podían mandar 100 dólares mensuales a un miembro directo de la familia ustedes saben que las remesas constituyen la segunda fuente de ingresos del país la primera fuente es la cooperación médica que tiene Cuba luego las remesas y luego el turismo ahora voy a ver si siguen un cubano de Miami le podía mandar 100 dólares a su madre en La Habana si o no si salvo porque había que leer la nota de pie de página salvo si esa madre no fuera funcionaria del ministro de interior de las fuerzas armadas o miembro del partido comunista o sea que el cubano que tenía su madre en La Habana ni siquiera si su madre trabajaba en el ministerio de interior en la fuerza armada o era miembro del partido comunista como simple militante sin ser cuadro no podía recibir los 100 dólares mensuales ¿por qué Bush adoptó estas medidas? hay dos razones una es económica acabamos de decir que las remesas constituían un ingreso importante vital para la economía cubana ¿por qué limitó los viajes a 14 días cada tres años? había una razón política porque los Estados Unidos consideran a todos los cubanos que están que viven en los Estados Unidos como exilados políticos pero había una contradicción es que antes de mayo del 2004 y después de septiembre de 2009 cuando llegó Obama la minoría de los Estados la minoría en los Estados Unidos que más a menudo viajaba a su país de origen eran eran los cubanos hay una contradicción nosotros no podemos imaginar a un exilado político chileno refugiado en Francia bajo la dictadura de Pinochet regresar dos veces al año a Chile para pasar las vacaciones no podemos imaginar a un exilado político argentino bajo la dictadura de los generales pasar la fiesta de Navidad cada año en su país de origen no podemos imaginar en los años de la dictadura aquí a un republicano español exilado en Francia viajar cada año a su país de origen que demostraba la realidad de los viajes de los cubanos demostraba que la inmensa mayoría de la comunidad cubana de los Estados Unidos se compone de emigrados económicos que aspiran a tener relaciones normales y pacíficas con su patria por eso Bush limitó los viajes en el 2006 porque fue reelecto Bush adopta nuevas sanciones y se enfoca sobre todo en el aspecto extraterritorial para sancionar las empresas extranjeras si BMW quiere exportar sus coches a Estados Unidos que es el primer mercado del mundo o el segundo ahora tiene que demostrarle al departamento del tesoro que sus coches no tienen ni un gramo de níquel cubano Cuba obviamente no puede venderle su níquel a los Estados Unidos pero en este caso preciso no se lo va a poder vender a Alemania a Japón a Corea del Sur si Danone quiere exportar sus yogures a los Estados Unidos tiene que demostrarle que obviamente que no tienen ni un solo gramo de níquel pero que no tienen un gramo de azúcar cubano como hace Cuba para desarrollar su comercio con el resto del mundo por eso las sanciones económicas no son simplemente un asunto bilateral luego llega Obama Obama que es un tipo que era un tipo más inteligente que su predecesor no era muy difícil se da cuenta de que la política exterior de los Estados Unidos para con Cuba es un fracaso porque no ha conseguido el objetivo de derrocar al gobierno revolucionario y de acabar con la revolución y en vez de aislar al país ha aislado a los Estados Unidos en el continente yo haría una distinción entre el Obama 1 hasta 2014 y el Obama 2 es verdad que adoptó un discurso más constructivo menos agresivo para con Cuba que eliminó las una parte de las medidas de Bush etc pero Obama 1 fue el presidente que impuso las sanciones más fuertes a las empresas extranjeras BNP Paribas fue multada en más de 7 mil millones de dólares 7 mil millones de dólares por haber tenido entre otras cosas transacciones financieras en dólares con Cuba BNP Paribas no violó el derecho francés no violó el derecho europeo y no violó el derecho internacional no estoy no estoy defendiendo BNP Paribas que me entiendan es un ejemplo Crayacricol otro banco francés fue multado en 686 millones de dólares por los mismos motivos porque Obama siempre dice cuando va a cambiar de táctica y va a lanzar un llamado al Congreso es verdad que es el Congreso el que hace la ley pero quien aplica la ley es el poder ejecutivo el que aplica la ley Obama hubiera hubiera podido no aplicar las sanciones entonces a partir del 2014 Obama opta por un cambio táctico en las relaciones con Cuba no un cambio estratégico Obama en el 2014 no acepta la realidad de una Cuba independiente y soberana y vamos a vivir en paz no él dice la política de agresión es un fracaso porque hasta nuestros mejores aliados nos critican en el 2013 en la cumbre de las Américas Juan Manuel Santos presidente de Colombia dijo no puede haber o no habrá otra cumbre sin la presencia de Cuba y la y la Colombia de Santos era el mejor aliado del continente de Estados Unidos entonces él dijo vamos a optar por un cambio para ser justo con él voy a decir lo siguiente Obama hizo más que cualquier otro presidente pero hizo mucho menos de lo que podía hacer como jefe del poder ejecutivo y me explico hizo reconoció al gobierno revolucionario abrió una embajada visitó el país en definitiva hay que recordar cuál es la posición histórica de Cuba la posición histórica de Cuba es siempre Cuba siempre ha querido tener relaciones normales con los Estados Unidos pero basada relaciones basadas en tres principios fundamentales la igualdad soberana que recuerdo es un principio reconocido por el derecho internacional desde el Congreso de Vesfalia en 1648 igualdad soberana entre los Estados poco importa su tamaño geográfico su poder económico militar dos reciprocidad y tres no injerencia en los asuntos internos son los Estados los que siempre se han negado aceptar esos principios básicos del derecho internacional Obama decía hizo más que cualquier otro de sus predecesores llamó al Congreso a levantar las sanciones económicas de hecho hubo un año cuando fue 2015 en que en las Naciones Unidas se abstuvo cuando Cuba presentó su resolución anual como saben desde el 92 Cuba presenta una resolución que condena las sanciones económicas que es la resolución más votada de la historia de las Naciones Unidas desde el 92 hasta hasta el año pasado va a haber una creo que a finales de mes Obama lanzó un llamado al Congreso y le dijo hay que levantar las sanciones económicas pero yo creo que en esa declaración Obama a Obama le faltó honestidad ¿por qué? porque Obama como jefe del poder ejecutivo tiene todas las prerrogativas para desmantelar el 90% de la red de sanciones hay solo cuatro aspectos que Obama no puede tocar Obama el presidente de los Estados Unidos no puede autorizar el turismo ordinario a Cuba turismo de los estadounidenses a Cuba es una prerrogativa del Congreso pero Obama puede dar licencias y definir lo que significa por ejemplo un viaje cultural puede decir que cualquier ciudadano norteamericano que quiera visitar un museo en Cuba puede solicitar un visado cultural y si toma esta decisión ya el obstáculo del Congreso en este aspecto ya desaparece porque cualquier ciudadano estadounidense que quisiera viajar diría yo quiero visitar el museo del chocolate en la Habana Vieja o el museo de la revolución segundo aspecto Obama no puede autorizar que Cuba compre materias primas alimentarias a crédito a los Estados Unidos tiene que pagar con antelación en efectivo etcétera pero Obama podía perfectamente autorizar Cuba a comprar a crédito cualquier otro producto no alimentario y con gusto Cuba pagaría al contado los productos alimentarios no necesitaba la autorización del Congreso tercer punto Cuba no puede comprar productos americanos en empresas subsidiarias subsidiarias instaladas en el exterior Cuba no puede comprar un coche Ford en Panamá pero el presidente Obama puede perfectamente autorizar Cuba a comprar un coche Ford en Miami ¿ustedes creen que Cuba va a necesitar ir a Panamá si lo puede comprar en los Estados Unidos? él podía permitir el comercio bilateral y el último punto el presidente de los Estados Unidos no podía autorizar las inversiones de inversionistas norteamericanos en propiedades cubanas nacionalizadas en los años 60 y que pertenecieron a ciudadanos norteamericanos pero puede permitir las inversiones en las demás tierras en las demás propiedades los americanos no lo tenían todo no les pertenecieron tenían muchas posesiones pero no toda la isla por eso digo que ahí careció de honestidad y no hizo uso de todas sus prerrogativas como jefe del poder ejecutivo en realidad era un cambio el objetivo era el mismo cambiaba el camino él apostaba a un intercambio entre los dos países y el poder de seducción del capitalismo privado en la sociedad cubana yo creo que ahí cometió un error de perspectiva porque no hay un solo cubano que no sepa cómo se vive en los Estados Unidos todos los cubanos saben que desde un punto de vista material se vive mejor el cubano que llega a los Estados Unidos nos asombra al descubrir esa nueva sociedad sin embargo los que si se asombran son los ciudadanos norteamericanos cuando llegan a la isla claro ya que durante medio siglo se ha presentado la isla del Caribe como el infierno de Dante cuando llegan ahí encuentran una sociedad con educación con salud con acceso a la cultura seguridad en las calles y descubren que las dificultades materiales se deben al estado de sitio que impone su propio país regresan con una posición bastante crítica de la política de su gobierno por eso yo creo que la apuesta de Obama estaba condenada al fracaso luego llega Trump destruye desmantela todo lo que hizo su predecesor vuelve a la política de la confrontación impone 243 medidas sanciones lo que significa una sanción cada cinco días durante cuatro años no se se dan cuenta una nueva sanción cada cinco días 50 en plena pandemia del COVID Cuba se encontró en la imposibilidad de importar equipos médicos y medicamentos vitales para enfrentar la pandemia luego llegó Biden que hizo que hizo Trump el último día de su mandato volvió a colocar a Cuba en la lista de países patrocinadores del terrorismo que significa eso significa que para todas las entidades financieras del mundo que tenían lazos con Cuba Cuba se convierte en la peste porque ser acusado de tener relaciones financieras con un estado patrocinador del terrorismo puede implicar severas sanciones de hecho Cuba perdió contratos con más de 100 entidades lo que explica una gran parte de las dificultades que hay ahora en el país no puede conseguir créditos Biden no hizo absolutamente nada no hizo absolutamente nada porque carecía de voluntad política cambió algunas cositas marginales pero no mantuvo no fue fiel a la a la postura que tuvo durante su campaña electoral porque él era vicepresidente de Obama no hizo absolutamente nada y el principal obstáculo al desarrollo económico de Cuba son las sanciones que imponen los Estados Unidos ¿por qué? y voy a terminar con eso ¿por qué los Estados Unidos imponen ese estado de sitio durante más de seis décadas? es que porque no han aceptado ser desafiados por un pueblo cortador de caña de azúcar que logró vencer a la la primera y resistir a la primera potencia económica y militar del mundo ¿por qué los Estados Unidos impusieron las sanciones contra Vietnam y nunca reconocieron el impacto igual porque la primera potencia mundial perdió contra un pueblo de campesinos y la segunda razón es que los Estados Unidos no aceptan el ejemplo que presenta Cuba yo creo que la situación hubiera sido diferente si Cuba habría sido Brasil un país más grande más poderoso ¿saben lo que significa que un pequeño país en tu zona de influencia te diga que no eso lo dijo Fidel Castro en el 60 dijo los Estados Unidos están acostumbrados a que le respondamos que sí y no aceptan que un pueblo les diga que no y hay el ejemplo que tiene Cuba de recuperar la soberanía nacional y decidir de su propio destino por eso los Estados Unidos aplican estas medidas contra el país porque están en la incapacidad psicológica de aceptar la realidad de una Cuba soberana independiente gracias gracias aplausos